La información tiene que ver con esta resolución del Juzgado Federal, donde condenaron a 6 y 9 años a integrantes de una banda narco en la provincia de Cujuy. Debemos dar cuenta que los niños transportaban 123 kilos de cocaína, los cuales había suscitado el mes de septiembre del 2022, momento en el cual se había realizado un control. Debemos decir que habían partido tres vehículos desde la Quiaca con destino a Buenos Aires, en uno de los vehículos que tiene que ver con una Renault Oroch, había participado y había cruzado sin ningún tipo de inconveniente uno de los integrantes del Clan G, el cual no tuvo ningún tipo de inconveniente, venía acompañado con una mujer y su hija, los cuales procedieron a marcha, pero en la parte posterior venían dos camionetas, también Renault Coles, en la cual venían un total de cuatro ocupantes, una camioneta de color blanca y otra de color gris. En la camioneta blanca se pudo incautar 67 kilos de cocaína y en la camioneta gris 56. ¿Qué es lo que pasó en ese instante, Ángel? En el primer control evadieron, esquivaron, se dieron a fuga, inmediatamente se activó el segundo control que estaba dispuesto, aproximadamente a 6 kilómetros, donde directamente se cruzó la camioneta, donde personal de Gendarmería Nacional pudo intervenir, es ahí donde comienzan a tener diálogos con los conductores, los cuales pidieron un juicio abreviado, son los que han recibido la sentencia de 6 años de prisión efectiva, los cuales habrían manifestado en algún momento que estaban realizando obras de trabajo en la municipalidad de La Quiaca, al momento de consultarle quién era el intendente, no supieron responder quién era, por lo cual esto generó ya la duda. Posteriormente lograron detener a la segunda camioneta de color gris, donde venía el clan G, los hermanos del primer integrante que había logrado esquivar este control, y ha pasado con total normalidad, donde se incanduaron 56 kilos de cocaína. Al momento de realizar las preguntas de Rigor, dijeron que ellos simplemente habían llegado a la ciudad fronteriza, simplemente a participar de la fiesta nacional de los estudiantes. Grave error, momento en el cual debemos recordar que habían datos específicos que la fiesta no tenía fecha prevista para tal actividad. ¿Qué se hizo? De manera inmediata se procedió al traslado de ambas unidades, se realizó el... Bueno, condenaron de 6 a 9 años a 5 integrantes de esta banda narco, narco, un importante trabajo en su momento de los investigadores, y luego, bueno, con esta condena, Javier. Sí, exactamente. Pero, ¿cómo sigue esta línea? Quedan detenidos estas cuatro personas que venían en el interior, los hermanos del clan G, los mayores, y posteriormente los dos ocupantes que venían en otro vehículo, que fueron a juicio abreviado, y el menor de los integrantes del clan G, que se dio a la fuga. Debemos hacer alusión que el funcionamiento era llevar la sustancia peligrosa desde la quiaca rumbo a Buenos Aires. Lo que se sabe, y posteriormente, conforme a las tareas investigativas, es que el menor de estos hermanos era integrante de la policía de Río Negro. Tenía un cargo de oficial inspector, en el cual inmediatamente se trabajó con las actuaciones sumariales correspondientes, se trabajó en la geolocalización. Lo que fue fundamental y clave fue el testimonio que habían aportado, habían señalado que habían estado en hoteles, en el pórtico norte de la patria, como se denomina a la quiaca, donde inmediatamente la buena fe del agente del hotel, donde habían pernotado inmediatamente, proporcionó los datos. Inmediatamente esto permitió triangular y establecer el nivel de relación, y de esta manera se logró constituir y armar la actividad de cómo se desarrollaba. Bueno, actualmente los seis fueron condenados con distintos tipos de penas, vamos a hacer alusión, que dijeron los que recibieron la condena de seis años, que simplemente conducían, y inmediatamente fueron a un juicio abreviado, los cuales recibieron una condena de seis años de prisión. ¿Qué pasó con los integrantes del Clan G? Uno recibió una condena de ocho años y tres meses, el otro ocho años y nueve meses, y el menor de todos nueve años de prisión.